El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, CECAP, junto al Ministerio del Trabajo, realizó la socialización del Programa de Certificación de Personas por Competencias Laborales quienes desempeñan sus trabajos en el ámbito de la comunicación, construcción y confecciones textiles sin titulación profesional. Otra cuestión, mejorar la competitividad en el mercado nacional. Entonces, todos estos beneficios, igual para las personas que trabajan en el sector público, que también hay avaniles, hay soldadores, hay comunicadores, en el sector público, también les pueden servir para poder mantener una estabilidad laboral y poder mejorar sus demandas salariales en el sector público. El propósito de esta socialización fue dar a conocer a los interesados los beneficios que la certificación les otorgará para su desempeño laboral. El proceso de la certificación al que se someterá cada persona es muy sencillo y se basará en la calificación según el perfil de cada postulante. Hoy se abrió el abanico para el área de carpintería, para el área de albaninería, plomería, soldadura en todos los niveles, que es proceso de esmao, jetao, también en el área de confecciones textiles. Entonces, esto es una oportunidad de poder dar un documento validado por normas internacionales, la experiencia, su capacidad, su habilidad plasmada en un documento. Las personas naturales o quienes formen parte de alguna agrupación que desee recibir este documento deberán presentar los siguientes documentos en las oficinas del SECAP. Desde marzo del 2013, el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional SECAP acreditó ante el Servicio de Acreditación Ecuatoriano SAE como organismo certificador de personas por competencias laborales. Desde ese entonces, ha venido certificando y capacitando a los trabajadores ecuatorianos para que accedan a oportunidades laborales dignas que garanticen su bienestar. Hasta ahora se han certificado a 1.601 personas en los sectores de comunicación, construcción y metálica.